Desde mi planeta venimos cantando Cóplas de tu tierra, cóplas de tu barrio, tanguillos y tangos No hay compas más noble que un paso doble si es bien tocado Nada más sencillo que un buen tanguillo si es bien bailado Pero pa' cantar otra cosa como las alegrías Hay que cumplir una condición que no es tontería No se rompa el embrujo, por favor que no se rompa Que no se rompa el embrujo, por favor que no se rompa Que no se apague las luces, que no calle nuestra nota Que la noche se estremeja entre caricias de ola Que quiero cantarte mucho, que quiero cantarte tanto Que si la noche se acaba, no sabría lo que hacer Que si no llega febrero, yo voy a enloquecer Porque sueño siempre con mi carnavales Porque todos mis sueños son siempre iguales Pues llega febrero y yo estoy con él En la historia de tu mundo nuestra raza se ha formado Y aunque no somos humanos, somos tu antepasado Allá por la Grecia Antigua, del calor que da el deseo Se ha forjado nuestro pueblo, entre Andrómeda y Peseo Su nombre es Esperanza y yo tengo que agradecer Que estás siempre alerta y no pierdes la fe En cualquier momento te da de beber Un poco de su amor Su sangre tranquilizará cualquier problema Que pueda producirse en cualquier situación En un accidente o una operación Siempre habrá un donante en mi viaje de color y fantasía Parnaval Se unen cantando al copado de la alegría Parnaval Parnaval Con el plumero Tira para delante Tira riendo como yo Eres la boca España La que siempre canta por carnavales Andalucía 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 Eres la otra España Eres la otra España La que siempre canta por carnavales Eres la fiel esposa para la que todos somos iguales Y de tantos desastres Y de tantos desastres Y tantas guerras pude encontrar Algo amable y sencillo En este mundo que destacar Es como un grito de libertad ¿Quién quiere pelar conmigo La paz de un niño riendo? La alegría de su madre Cuando lo mira en silencio ¿Quién quiere beber conmigo En el pozo del deseo? Y destacar con orgullo Lo bueno que tiene esto Se me hace un nudo en la garganta Porque tengo que marcharme Allá en mi planeta No he encontrado un arte Que se desbarrame Por la gentileza Que corre en tus padres Y este carnaval Me llama Y no me resigno Porque en mi adentro No quiero vaciarme Pero antes de irme Voy a dedicarme A recorrer tus calles Bailando el tanguillo Con la piconera De tu carnaval Me llama Se me hace un nudo en la garganta Porque tengo que vaciarme Para mi planeta No he encontrado un arte Que se desbarrame Por la gentileza Que corre en tus padres Y este carnaval Me llama Carnaval Y no me resigno Porque en mi adentro No quiero vaciarme En mi adentro Voy a dedicarme A recorrer tus calles Y este carnaval Me llama Carnaval En mi adentro 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 En mi adentro